La República Mexicana y todo Estados Unidos que nos está viendo en este momento se están desvelando con la barra nocturna de Multimedios Televisión. Todos moviendo el brazo así, saludando, saludando, todo Tampico, todo Tampico, todo Tampico, Tampico hermoso, Tampico bello. Muchas gracias a mis amigos del Club Oficial de Chavana que en primera fila aquí están y les voy a dar sus playeras de máfer ahorita. Gracias, gracias al club. ¿Y saben qué? Llegó el momento que todos estábamos esperando. ¡Ya llegó el pastel! Pero quiero invitar a todo el equipo de trabajo de Multimedios Tampico porque es gracias a ellos que nuestra empresa ha ido creciendo y creciendo en esta zona tan importante. Don Víctor, es un gustazo para mí tenerte aquí en este programa especial. Gracias por invitarnos. Arias, ¿cómo estás? A toda la gente que te acompaña, todo tu equipo de trabajo. Te tenemos que dar micrófonos por todos lados porque has llevado este barco de manera extraordinaria. Felicidades a todo el equipo de Tampico. No, gracias a la gente, Chavana, principalmente. Gracias a toda la gente de Tampico, de Madero, de Altamira. Gracias por acompañarnos en los diferentes programas. Gracias a ustedes también por hacer muy contentos y muy felices a toda la gente que día tras día lo sigue a través de la programación y la señal de Multimedios Televisión. Y bueno, efectivamente, hoy celebrando 21 años, esperamos cumplir muchos más. Y bueno, pues aquí está con nosotros parte del equipo de trabajo que colabora en Multimedios Tampico. En esta ocasión, pues muy contentos de contar con las noches del fútbol, con Chavana y por supuesto con este hermoso público de Tampico, Madero y Altamira. Muchas gracias a todos ustedes. Me ganó la emoción, Chavana. No hay palabras, solo lágrimas que brotan del corazón. No hay más que decir. ¡Un aplauso a la gente de Tampico! Y trataremos, por supuesto, de que todos alcancen pastel. Claro que sí. Ustedes, por favor, Arias, todos, vamos a tomar el cuchillo y vamos a partir el pastel del vigésimo primer aniversario de Multimedios Televisión aquí en Tampico. Víctor, Víctor, en este momento se abre la señal para nuestra cámara. Ahí va la cámara para que sean... Bueno, lo partimos. Ahí va Víctor. Un corazonzote enorme. Un corte quirúrgico. Todos queremos. Estuvimos ensayando toda la semana. ¡Listo! Muchas gracias. ¡Solicidades! Y si me lo permites, Chavana... Adelante, adelante. Agradecer a nuestros patrocinadores que día tras día nos acompañan y, bueno, nos dan su voto de confianza. En esta ocasión también a Conchis. Conchis que nos preparó este delicioso pastel. Conchis García. Gracias. Conchis, Conchis, Conchis. Bueno, pues hemos partido el pastel ahorita. Vamos a entregarlo aquí a toda la raza. Vamos a hacerlo a un lado, por favor, para que no estorbe. Nada más les pido al talento de Tampico que se quede. Al talento femenino de Tampico que se quede.